¡Saludos cordiales desde los estudios centrales de Sergio Life H del canal, menos visitado a The Planet! Como vosotros ya sabéis, y bueno, señoras y señores, un día más estamos en la sección Prensa Basura, esa sección donde tratamos de analizar las portadas de los diarios deportivos de España e Internacional. Hoy estamos a día 12 de noviembre de 2017, y antes de empezar con la sección, señoras y señores, os quiero recordar que esta tarde, en el canal de JKC Live, que os pondré en la descripción, hay programón, el remate y el gol, aproximadamente 5 y media 6, o sea que en directo live on pay per view, en el canal menos visitado que el menos visitado of the planet, o sea ese JKC Live, estaremos haciendo un directazo, el remate y el gol, gran debate deportivo, así que allí os espero. Y bueno, primero de todo, vamos a repasar los resultados de la repesca de ayer, ayer se jugó el Dinamarca 0, Irlanda 0, la verdad, partidos de repesca están siendo ahí de cerocerismo casi todos, eh, o sea que está la cosa empatadilla y emocionante, ¿no? Como quien dice. Y también se jugó el Costa de Marfil 0, Marruecos 2, que da el pase a Marruecos al Mundial, así que felicitamos a toda la gente de Marruecos y a Graf, el jugador del Real Madrid, eh, que va a estar en el Mundial, una grandísima noticia para el chaval. También recordaros que en el día de hoy se juegan, pues la vuelta de la repesca entre Suiza y Irlanda del Norte y Grecia-Croacia. Esperemos que consiga pasar Croacia, eh, de Luka Modric y de Kovacic, eh, y que estén en el Mundial, señoras y señores. Ahora sí vamos con las portadas, vamos a ver la del diario Sport, a ver cómo abren los diarios catalanes y culés. Y el Sport sale con un tití en portada, señoras y señores. Operación un tití. Noticia Sport, o sea, sé noticia que se han inventado ellos, eh, y que no se le han copiado de nadie, ¿no? El Barça quiere blindar al central francés ante las ofertas de la Premier. El club ya ha reunido, se ha reunido ya con su representante para mejorar su contrato y subirle la cláusula. Ojo que la cláusula actual es de 60 millones de euros, que la verdad, visto cómo está el fútbol de ahora, eh, pues, está normalita, eh, vale, lo que es el fútbol de ahora, repito y reitero. En otros tiempos sería una brutalidad, ¿no? Arriba pone La Roja ilusiona. España 5, Costa Rica 0. Partido amistoso que jugó España ayer, la verdad, un bonito espectáculo, eh, en Málaga, el campo a rebosar, un ambientazo impresionante, a pesar de los pitos a piqué. Y bueno, 5-0 que ganó España, sensacional exhibición, ¿no? Jordi Alba abrió la goleada de España, dice el Sport. Abajo, Rusia 0-Argentina 1. Messi fabricó la victoria al Biz del Este. Y en MotoGP, Márquez busca el título mundial desde la pole. Gran premio de Valencia a las 2 del mediodía en Movistar. Y bueno, por supuesto lo de sexo es vida, eh, que no se olvide, señoras y señores, es importantísimo. Vamos a ver el mundo deportivo, eh, que habla de la selección española toda portada, lo cual es milagroso, eh. Dice, manita de magia. La Roja juega un gran fútbol y da espectáculo en la primera prueba cara al Mundial de Rusia. 5-0 contra Costa Rica. Alba abrió el marcador y a Iniesta lo cerró. Completando la goleada, Silva con dos goles y Morata ante un rival mundialista. Arriba pone Goretzka se parece mucho a Rakitic. Koke Andújar, excapitán del Sevilla, actual compañero suyo en el Schalke 04, analiza para Mundo Deportivo al objetivo del Barça. Messi gana con Argentina y vuelve a Barcelona. Dice también el Mundo Deportivo, que se ve que después del partido ya le dan descanso, eh. Mar Marquez, pole position, pole position al título, dice en MotoGP Valencia, aunque se volvió a caer. Y en básquet, Barça-Real Madrid a las seis y media, señoras y señores, de esta tarde de baloncesto. Un clásico pleno de urgencias para los dos. Hombre, yo creo que tiene más urgencia el Barça que el Madrid, ¿no? Pero bueno, que digan lo que quieran, ¿no? Los señores del Mundo Deportivo. Vamos a ver la prensa madrileña, que no madridista, el diario Ash, que le dedica la portada a la selección española también. España impresiona. Lopetegui dice, es bueno que la gente se ilusione, pero no hay motivos para la euforia. Recital de Isco, doblete de Silva y partidazo de todos, dice el Ash. Arriba, declaraciones de Stilicke, exjugador del Real Madrid. Bale tiene mucha presión, dice Stilicke. Y también dice, si los médicos del club no dan en el clavo, habrá que buscar otros fuera. En fin, lo de los médicos del Real Madrid sin comentarios, ¿no? Sin comentarios. Márquez se juega el título desde la pole. Dovizioso sale noveno en cheste y a Marc le sale, le vale con ser un décimo. O sea que lo tienen medio hecho, ¿eh? Salvo desgracia para Márquez, ganará el título de nuevo, ¿no? Abajo pone Hamilton se estrella y Alonso sale sexto en el Gran Premio de Brasil, que es a las cinco de la tarde en Movistar también. El británico partirá último y pone Botas pole. Sainz octavo, ahí está. Y Tabárez debuta en el clásico, declaraciones de Lasso, el entrenador del Real Madrid. Es un jugador que cambia partidos. Ahí está. También lo de sexo es vida, señoras y señores, ¿eh? Que no veas el dinero que se gasta en publicidad. El marca, señoras y señores, también, hablando de la selección española, como no. ¡Qué equipazo por la gloria de mi madre! Ahí está. Un homenaje que le hace el marca a Chiquito de la Calzada. Lo pone ahí con la estrellita, ¿eh? Con el asterisco que pone... Ayer se nos fue Chiquito de la Calzada, un genio irrepetible, ¿no? Exhibición de España con un David Silva estelar. Isco se luce ante sus paisanos, pero se va lesionado. Y Kepa y Luis Alberto debutan con la roja. Esperemos que Isco no tenga nada, ¿eh? Por lo que he leído antes, se ha vuelto para Madrid, ¿eh? Y no va a jugar el próximo partido de la selección. Esperemos que no tenga nada, ¿no? Cuidado que a la derecha pone... Habrá VAR en el Atlético Elche. El vídeo de arbitraje se probará en la Copa antes de Sarlo en Liga. O sea, cuidado, ¿eh? Cuidado con esto, ¿eh? Será verdad que va a haber VAR en la Copa del Rey. También pone a Graf. Estará en el Mundial con Marruecos. Ahí está. Un clásico de altura. Tabárez, el gigante blanco de 2'20. Debuta. Pone aquí, hablando del Real Madrid-Barça, que se juega hoy de baloncesto, ¿eh? En fin, Nadal busca el título que le falta. La Copa Masters, también dice. Y arriba, Márquez merece el título. La carrera del año por Keanu Reeves. Ojo, el actor, ¿eh? Que hace unas declaraciones importantes, ¿eh? Ahí está. Aficionado a las motos, Keanu Reeves, ¿eh? Este actor, la verdad, lo que he leído siempre es que es un tío que a pesar de estar forrado en pasta, el tío viaja en metro como una persona normal, ¿eh? Hace una vida normal, ¿eh? Y no malgasta el dinero como otros, ¿no? O sea, que este tío es un crack total y absoluto. Vamos a ver la prensa extranjera. El Stars for Sunday, señoras y señores. Cuidado la portada para Henry Kahn. Dice, Juve no change. Cop first, Henry's ready to snap. Italy for City switch. O sea, que el señor Klopp, ¿eh? El señor Klopp y el Liverpool, es que tienen miedo de que Henry diga no a Italia y que acabe cambiándose de ciudad y se vaya al City, ¿no? O sea, cuidado a la traición, ¿eh? De este gran jugador del Liverpool. Que se, bueno, se debate entre la Juventus y el City, ¿no, señoras y señores? Ahora ya pone Joe on show, ¿eh? Joe Hart tendrá una oportunidad. Ahí está, en la selección. Y bueno, pues vamos a ver otras portadas extranjeras, señoras y señores. Por ejemplo, la de El Correo de los Ports. Cuidado con Italia, ¿eh? Que está en el alambre. Italia sí cambia. Rivoluzione di ventura per lo spareggio mondiale con la Sveccia. Dentro insignia e gagliardini in prealarme Bernardeschi. Ahí está. O sea, que Italia está en el alambre y puede quedarse fuera del mundial, lo cual sería histórico, ¿no? Yo nunca he visto un mundial sin Italia, la verdad. Nunca. Jamás. Antes de yo nacer puede que hubiera alguna vez, pero estando yo vivo, ninguno. Arriba pone Eco Ramírez a casa Inter. Da diciembre se alenará a Milano pronto per genio. Suning regala el brasiliano a Spalletti per lo scudetto. Per lo scudetto. Pues ahí está. Ramírez, nuevo fichaje del Inter. Brasileño. Estaba en el Chelsea, pero se fue a China, ¿no? Si tengo entendido, vamos. La gacheta de los Ports. Cuidado también, la portada de la gacheta. Italia cambia cosí. Ahí está. Il consigli del senatore Azzurri Aventura. Y bueno, pues salen aquí como unas leyendas italianas, ¿eh? Pidiéndole cosas al seleccionador, ¿eh? Que la verdad está cuestionado, ¿no? Y sale por aquí, por ejemplo, Antonioni, Baresi, Bergomi, Causio, Pirlo, Serena, Tardelli, Zoff. Todo esto dándole consejos, ¿eh? Al señor Ventura, que la verdad está en gravísimo problema, ¿no? Pone Domani a San Siro y el ritorno de los Pareggio con la Sveglia. El último entreno per il mondiale di Rusia. La ricetta di Otto Campioni. Dimenticare solna dentro insigne e jogare con coraggio. En fin. Italia en problema, señoras y señores. Veremos qué es lo que pasa con Italia. A bola portugués. Cuidado. As novas perolas. Las dos seis sal. Cuidado. Estas son las nuevas perlas del Benfica, de la cantera. Eles stau a porto de equipo principal. Y salen aquí un tal Jackson, que tiene 18 años y es centrocampista. Un tal Florentino. Cuidado, ¿eh? Florentino. También, 18 años y medio también. Y con 20 años, ferro central. Estas son las nuevas promesas del Benfica. Cuidado, ¿eh? Benfica tiene buena cantera. O sea que estaremos atentos a estos jugadores. Y para terminar la sección, señoras y señores. Vamos a ver el jogo portugués. Que sale con una entrevista a uno de las perlas portuguesas. Que está muy de moda también. Andrés Silva. Entrevista. No primero balanzo en migración. E o percurso do club de siempre. Vejo a FC Porto sin adversarios. Dice el señor Andrés Silva. Dice que vejo a los Portos sin adversarios en la liga, ¿no? Milan está a ser más difícil do que pensaba. Ya sé yo que puso o no facé con o Cristiano. En fin. Grandísimo jugador Andrés Silva, ¿eh? Por fin tiene un delantero decente Portugal, ¿eh? Desde Pauleta, ¿eh? Que tampoco era lo más de lo más, ¿no? Pero que no se le veía un delantero centro decente. En fin. Abajo pone Victoria Guimarães. Uno Oliveirense. Cuatro escándalos. No, de Alfonso Enríquez. En fin. Más escándalos, ¿eh? A la izquierda. Cristante en negocio de China. Atalanta quiere pagar tres millones de euros para vender por veinticinco. Bueno, pues nada. Aquí se cierra la sección. Señoras y señores de la prensa basura. Recordad, esta tarde, cinco y media, seis aproximadamente, canal de JKC Live, os lo pondré en la descripción. El remate y el gol. Ese gran programa, ¿eh? Con suscriptores suyos debatiendo de fútbol, ¿eh? Y vemos. Vamos a ver qué tal programa sale, la verdad. Porque en semana de selección, pues, no suele haber cosas interesantes, ¿no? Pero algún tema interesante habrá que tratar. Así que nos vemos en un próximo vídeo. Recordad que darle al botón de me gusta es total y absolutamente gratuito. Y que si no estáis suscritos al canal, también es gratis. A pesar de que hay canales que te cobran, pero aquí no. Aquí, totalmente gratis, señores. Un saludito para todos.